Llegaré, llegaré, donde no quieres tú Llegaré, llegaré, donde no quieres tú Y yo sé, yo sé, que voy a progresar y no sé tú Llegaré, llegaré, donde no quieres tú Llegaré, llegaré, donde no quieres tú Y yo sé, yo sé, que voy a progresar y no sé tú No entiendo por qué tanta de más Ellos a mí me tienen Quieren llevar mi vida Y ninguno me mantienen ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Por atrás me odian y de frente me quieren Pero yo no les voy a dar mente No, no, no No, no, no Pero yo no estoy en gente negativa De aquí yo voy para arriba, pa' la cima Pero yo no estoy en gente negativa Y aquí yo voy para arriba, pa' la cima Y ya no estoy En gente que me atracen porque ya sepa dónde voy No quiero que nadie me diga pa' dónde voy Porque sé de dónde vengo y también sepa dónde voy Llegaré, 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 donde no quieres tú Llegaré, llegaré, donde no quieres tú Y yo sé, yo sé, que voy a progresar y no sé tú Sigo puesto pa' lo mío No me rindo, tampoco me quito Persevero siempre positivo Y de la envidia siempre me cuido Y de nadie yo me confío Yo llegaré lejos porque esto lo vivo Tú intentaste difamarme y tronchame Cerrame, la puerta vale y no le sale Quítame, desapareceme y bórrame de aquí Tú intentaste difamarme y tronchame Cerrame, la puerta vale y no le sale Quítame, desapareceme y bórrame de aquí Y ya no estoy En gente que me atracen porque ya sepa dónde voy No quiero que nadie me diga pa' dónde voy Porque sé de dónde vengo y también sepa dónde voy Llegaré, llegaré, donde no quieres tú Llegaré, llegaré, donde no quieres tú Y yo sé, yo sé, que voy a progresar y no sé tú Llegaré, llegaré, donde no quieres tú Llegaré, llegaré, donde no quieres tú Yo sé, yo sé, que voy a progresar y no sé tú El cantautor Yo llegaré Llegaré, lejísimo El de arriba sabe Chico Seda produciendo Santo Newton Tain, la Chanty Lorena Mi mami allá en San Cristóbal Se te quiere pila mami, tú sabes que tú eres mía Este tema es pa' todos los demagogos Que no quieren que uno llegue a na' Pero no se le va a dar na' Porque uno está con el barbu, manito Gracias por ver el video